¡Hola y bienvenidos! ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un video muy especial porque es un video que fue 100% idea original de Alex Este juego va a ser pirañas blancas Pirañas chifladas, mi amor Este juego va a ser pirañas chifladas Y bueno, al que gane va a tener dos premios Y a los demás, bueno los que pierdan obviamente también se van a llevar su premio ¿Por qué? Porque si no, se siente feo Si es la primera vez que nos ves te invitamos a que te suscribas y activas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos En el Instagram subimos contenido diario que les va a encantar Está muy bueno, tienen que suscribirse Estamos como arroba mega divertidos Y ahora sí, comenzamos Para esto necesitamos una caja en donde esté el juego Y la caja está aquí, pero tiene que aparecer con las palabras mágicas Entonces, y me lleva a miribú, salándosela bien ¡Aquí está la caja! ¡Ahora vamos a ver! ¡El poder de Flor! Bueno, Alex, te toca abrir la caja A ver qué va a hacer Si tiene algo, ya vamos a ver Tiene un juego de piranhas Placas Entonces, cada quien tiene que tener un color de pececitos Que son como unas bolitas de colores Entonces... Ahora cada quien vamos a elegir un color de pececadito, ¿no? Sí Yo quiero los transparentes Yo los morados Y estos Los amarillos Yo las naranjas Ok, y yo entonces... Los peces Muy rápido en las reglas del juego Tenemos aquí un dado Cada quien lo va a lanzar Y si nos sale un pescadito Como el que está aquí Quiere decir que podemos poner un pescadito acá Y de ahí está el número uno y el número dos Que nos indica cuántas veces vamos a mover nuestro pescadito Que la meta es que todos los pescaditos lleguen hasta arriba El primero que llegue con todos sus pescaditos arriba es el que va a ganar Pero si te sale una piraña Entonces tienes que ver cuántas pirañas vas a poner Ya sea desde una hasta cuatro Y entonces, si las pirañas al caer se comen tu pescadito Tienes que volver a empezar Y si te toca otra piraña Y con otra ponen las cuatro Exacto Si te toca doble piraña en el dado O sea, la tiras una vez, te sale piraña La tiras otra vez y sale piraña Entonces significa que vas a poner las cuatro pirañas Y se hace pirañas chifladas Ah, vamos a ver quién es el que va a empezar Es el que haga la cara de piraña más loca Yo, yo la hago, yo la hago Ok, a la de tres Todos, todos, tú dices Cara de pez Creo que Fer es la cara más loca Entonces Fer, iré ahí para allá, ¿no? Ya, hay que le toque pez Uno Uno Pasa el siguiente Porque no me salió pez Esto es un poco tardado hasta que te sale pez Es un poco frustrante Ok, va Pez, no, piraña Una Pez 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 Por eso pez Por eso pez Por eso pez Por eso pez Dos Nada ¿Rafel? Uno Nada Uno Oye Dos Dos Nada Piraña A ver Dos Pueden hacer que Michi pierda No, no, no Espera, espera No, no Él decide Ah, él decide Sí Sí No se la comió No se la comió No se la comió Se salvó Qué suerte Ahora sí, gran amigo Fierche Dos Dos Ahora va a avanzar Dos Y va ganando Dos Pez, 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 pez La cosa se pone buena cuando ya a todos nos toca pez Pero hay momentos en los que no toca pez Tengo yo Desta Pez Chupi Que se me cae, pez Voy, ya Dos Ay Así Hay que echarle como polvos mágicos Pez, pez Pez ¿No? 2 Espera, porque... ¿Puedo saltar a que pusiera su pez? A mi me tocó 2 Ok, a ver a mi chica Todos tienen pez ¡Pis! ¿Cuántas? ¡2! ¡No me pionó la 10! Esperen, se me cayó el pez ¡Pero dije papi! ¿Qué es el pez? Ya, vamos al rastazo del pez A mi no me comió el niño ¿Puedo agarrarlo ya? Voy yo ¡Pes! Mira, le tienes que hacer ¿Cómo le llegan las claves secretas? ¡Piraña! 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 Son 4 pirañas Oye No, no, no No se los comieron Se los dije Ahora va papi Le toca papi 2 igual 2 1 No Ya tiene 1 pez Voy yo Ahí va mamá Primer pez colocado Mis peces vienen aquí Pez, pez, pez 2 No funciona ¿Le quieres? ¿Qué? ¿Pes? Arroba Pez Pez Piraña ¿Una? ¿Cuántas? 1 1 ¿Dónde están? Están los pirañas Y lo voy a poner en Tuli Ah no, 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 no Se salvaron Mi chin Mi chin Mi chin La baby mi chin 1 Y otro camino ¡Piraña! ¿Cuántas? ¡Una! A ver, vamos a ponerla. ¡Nalú, poca! ¡Nada! ¿Por qué no me sale ningún pez? Yo no puedo hacer ninguno. Estoy perdiendo la fe. ¡Dos! ¡Una, dos! ¡Ay, Alex y Michi ya tienen un pez! Ya colocaron su pez. Pez, 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 pez. ¡Dos! ¡Dos! ¡Pes! ¡Tú no! ¡Piraña! ¡Ay, no! ¡Cuatro pirañas! ¡Me lo comió! ¡No, ese era el suyo! ¡Tú no lo comió! ¡Para la puta! ¡Para la puta! ¡Oiga, no! Así nunca voy a pasar de uno, todos te comen las piranhas. ¡Ya lo había puesto! ¡Ya viste! O sea, ¿ya tengo otra vez tres? ¡Yo también! ¡Mira, yo dos! ¡No, no! ¡Ay, pues! ¿No es el perejín o no? ¡Que se cancha! ¡Ahora va papá! ¡No te va a salir pez! ¡Pez! ¡Pez! ¡Esto gan! ¡Una! ¿Por qué no me sale el pez? ¡Dos! ¡El pez nunca sale! ¡Dos! ¡Dos! ¡No, digo dos! ¡Pez! ¡Ay, al fin! ¡Pez! ¡Pez! ¡Qué! ¡Ay! ¡Se cae el pez! ¡Corre, corre! ¡Pez! ¡Yorky! ¡Pez! ¿Quién va? ¡Yo! ¡Pichín! ¡Una! ¡Piraña! ¡No! ¡Dos! Ok, todo esto depende... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se cobió nadie! ¡Dos! ¡Dos! ¡No, yo! ¡Espera, espera! ¡Tocó! ¡Es que él lo juega todos los días, entonces ya está muy pro! ¡No, sí! ¡Va, da, va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Va a pedir! ¡Ay! ¡Te lo lanzo! ¡Pez! ¡Pez! ¡Oye, eso de no es de mi pista! ¡Por qué me estoy haciendo con la piraña! ¡Pez! 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 ¡Se salgaron! ¡Se acercaron! ¡Se acercaron las dos! ¡Porque se tiró tanto de todas! ¡Le botan mucho! ¡Una! ¡Una! ¡Va, se tiró tanto de todas! ¡No te tiró tanto de todas! ¡Una! ¡Vas, pelota! ¡Ah! ¡Dos! ¡El famoso clima! ¡Dos! ¡Ay, se faltó los empatados y yo no tengo! ¡Yo voy! ¡Pez, pez, 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 pez! ¡Dos! ¡Crasoy! ¡Dos! 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 ¡Oye, un pinot! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Una! ¡Pez, pez, pez, pez! ¡Dos! 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 ¡Oye, tú qué meras! ¡Mami no tiene pez! ¡No tiene pez! ¡Uno! ¡Ya, ya llegué con uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Muy! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Mmm! ¡No, mejor de seguro! ¡Ya! ¡Ya llegaste! ¡Uuuu! ¡Ya todos tenemos uno arriba! ¡No! ¡Ales tiene dos ya! ¿No hacemos con lo de si llega acá y le tocan dos, entonces uno más? ¡No! ¡No! ¡Cefino siempre quiere burlar a la autoridad! ¡Sí! ¡Dos! 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 ¡¿Por qué no me sale el pez?! ¡Peez! 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 ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Solito se lo comió! ¿Por qué? Se autocomió. Está divertido. Sí. Uno. Un beso. Beso. Más bien, es un fracaso. Dos. Ah, pero yo también sigo teniendo mis dos. Se toca. Oye, yo tengo tres. Yo solo tengo uno y ya está uno en camino. Y yo tengo uno. En camino al triunfo. Yo tengo uno. ¿No? O sea, está uno aquí. ¿Sí? Dos. Uno, dos. 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 ¿Por qué? Pez. No tengo pez. Ah, pasa. Ay, ya, Minsh, ¿ya puede ganar? Ya. Tiene que comérselo las pireñas. Oye. Dos. ¿Ya dijeron los premios? No. No. No, todavía no. Oye, no tenía... Es sorpresa. Es sorpresa, amigos. Papá, ¿qué tan pasaba? ¿A dónde está escuchando? ¿A dónde está escuchando? Me está escuchando. Pez, 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 pez. Si no han visto un video en el que nos está borrándolo, es que es chiste. A veces local. Alex, en otro juego, también así... También yo soy tremendo para el cómic. Dijo algo así como, ¿se está escuchando? Me está escuchando. Aquí en pantalla. Pez, pez, pez. Pez, pez. Pez, pez. Pez, pez. Pez, pez. Pez, pez. ¡Piraña! 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 ¡Pes! ¡Me sale! ¿por qué me sale piraya? ¡Pes! 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 ¡No! ¿por qué a mi no te sale? ¡Eres un fracaso! ¡Piraña! ¡Piraña! ¡Puede comerse! ¡Aquí! ¡Para que no comieras a papi! ¡Aquí está papi! ¡Le tenías que poner aquí para que no comieras a papi! ¡No! Pequeño tramposo. ¡Uno! ¡Me queda uno! ¡Estoy a punto de ganar amigos! ¡No! ¡No! Así no existe, ¿verdad? Ok, la carrera va a quedar más o menos entre los verdes y los amarillos. Los amarillos son de Pinot y los verdes son míos. ¿Vas? ¡Piraña! ¡Piraña! ¡Pes! ¡Dos! ¡No puede ser! Vamos a poner un marquillo para que le toquen a papi. ¡Ah! ¡Por mal dos! ¡Se la toquen a papi! Ok, solo quedó a papi. ¡Viste! ¡Voy yo! ¡Dos! ¿No has puesto ninguna? ¡Una! ¡No! ¡Piraña! ¡Cuanta! ¡Una! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Eh! Sigo avanzando, sigo avanzando. ¡Piraña! 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 ¡Una! ¡Ay, cielos! ¡Dos! 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 ¡Tenemos que detenerlo! ¡Para piraña! ¡Dos! ¡Piraña, piraña! ¡Oh, cielos! ¡Va papi! ¡Va papi! ¡Piraña! ¡Piraña! ¡Uno! ¡Pez! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Yo voy aquí! ¡Una! No hay tres, ¿verdad? No. No. Aún se lo pueden comer las pirañas. Vamos, vamos. ¡Pirañas! ¡Bravo, baby! ¡Chocarlas! ¡Pirañas para! ¡Dos! ¡Ay, ay! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡No! Estaba a punto de ganar ese. Yo te lo dije acá aquí. Ahora hay que derribar a Alex. Voy yo. Pes, 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 pes. Número. Ok. Dos. Ya perdí la esperanza. ¡Pirañas! ¡No, ahora sí! Lo atacaré como un bebé. ¡Pirañas! ¡Cuatro pirañas! ¡Ya te cargó la bola! ¡No! ¡Se salvó! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Me toca! ¿Quién va? ¡Pes! ¡Pero no lo tengo! ¡Ay, pez! ¡Pes! ¡Pes! ¡Por favor! ¡Mami, ya es un pez! ¡Para que juegues! ¡Porque no me ha jugado! Uno. ¡Buenas! ¡Dos! ¡Dos! ¡Te toca! ¡Una! ¡No! ¡Deténganla, bebé! ¡Deténganla, bebé! ¡Deténganla, bebé! ¡Una! ¡Voy yo! ¡Deténganla los dos! ¡Nos hace falta un pirañas! ¡Sí! ¡Dos! Delgado y yo no somos buenos amigos. ¡Dos! ¡No! ¡Pirañas! 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 ¡Esta es del de pirañas! ¡Pirañas! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Pirañas! ¡Pirañas! ¿Cuántas? ¡Pirañas! ¡No! ¡Deténganlos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Nos dos! ¡Oh no! ¡No! ¡Tiene que salir la piraña! ¡Dale, dale! ¡Pirañas! ¡Cuántas! ¡Cuántas! ¡Una! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Espérense! 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 ¡Juntos! ¡Ya volvimos allí! ¡Ay, no se puso a nadie! ¡No se puso a nadie! ¡Pirañas! ¡Espérense! ¡Pirañas! 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 ¡Cuántas! ¡Cuántas! ¡Ay, no parece! ¡Dos! ¡No! 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 ¡No así! ¡No así! ¡No! ¡Si! ¡Pero que no! ¡Sí! ¡Pero que no! ¡No me salen, pez! No, pero ya te había salido piraña. Me tocó a mi piraña. No sean así. No se metan con mis macetas. ¡Piraña! ¡Pez! ¡Piraña, piraña, piraña! ¡Dos! ¡No, no tengo! Gracias. ¿Y por qué? ¡Pez! ¡No! ¡Deseñala! ¡Uno! ¡Destruyanme! ¡Destruyanme! ¡Otra vez! Ahí va piraña. ¡No, no, no! ¡Esta es piraña! ¡Ven! ¡Dos! ¡Me toca! ¡Oye! Sí, pues sí va a caer. Sí, está bien. ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡Es que sí va a caer! ¡Es que sí va a caer! ¡Qué trazo! ¡No! ¡Claro que no! ¡Es uno, sí! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Está muy divertido! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pez! Estaba a punto de ganar y lo perdió todo. ¡Lo perdió todo! ¡Dámela! ¡Hora va Fer! ¡Va Fer! ¡Ves! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¿Qué pasa? ¡Ya, papá! ¡Vamos! 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 ¡Hay que echarle ganas! ¡Hay que echarle ganas! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Y yo no tengo nada! ¡Ya échale! ¡A mí yo le pido! ¡No! ¡Es que! ¡Ven! 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 ¡Dos! ¡Pes! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡No doles! ¡No tengan a Missy! ¡No! ¡No tengan a Mami! ¡Dos! ¡Ah, no! ¡No! ¡Es súper pañal! ¡Dos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos papi! ¡Yo te voy a inventar una piraña! ¡No! ¡Piraña! ¡No! ¡Por favor! ¿Se saca otra piraña? ¡Deténgan a Michy! ¿Se saca otra piraña? ¡Esas otras! ¡Una! ¡Deténgan a Michy! ¡Deténgan a Michy! ¡No! ¡Esta! ¡Deténgan a Fer también! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No! ¿Por qué haces eso? ¡Se comieron a mi mami! ¡Tanto que lo he visto! ¡Me picaste el ojo, lojo! ¡Dos! ¡Dos! ¡No! ¡Me salió tres! ¡No! ¡Me salió tres! ¡Era dos! ¡No! Ya lo echa aquí encima. A ver, échale aquí. Pero no lo viste tan loco. ¡Dos! ¡Oye! ¡No! ¡Ya! ¡Piraña! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Yo quiero! ¡Voy yo! ¡Para! ¡Érate el loco! ¡Pes! ¡Salió un pez! ¡Pes! ¡Pes! Yo lo hice por ti. ¡Gracias! Yo lo hice por ti. ¡Gracias! ¡Uno! ¡Dos! ¡Virana! ¡Virana! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Pes! ¡Pes! ¡No! 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 ¡Estaba tan cerca, tan cerca! Me quedé con 2, mirad. ¡Ya se lo ganó! Y entonces la ganadora es... ¡Bien! Se que gana, se gana 2. Ahora pongan todos, porque va el ataque de las pirañas. Pongan todos sus peces restantes. Este es el ataque de las pirañas. Otra vez van a elegir las pirañas mágicas. Flacas. Flacas. Chifladas. Chifladas. Flacas. Ok, entonces van a salir los premios. 1, 2, 3. Una para Michi. Son todos míos. Otra para Michi. Una para nosotros. Ok. Me lleve premios. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Michi por haber ganado se lleva 2 y nosotros por participar nos llevamos 1. ¡No! ¡Yo quería! Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que se haya divertido tanto como nosotros. Nosotros la pasamos muy, muy bien. Si a ustedes les gustó este juego, pueden buscarlo. Se llama pirañas chifladas y es de Mattel. Está muy fácil que lo encuentren en cualquier tienda. Se van a pasar un rato divertidísimos, se los aseguro. Y también pueden ir a seguirnos a todas nuestras redes sociales. En Instagram subimos contenido todos los días y muy padre, así que pueden ir a seguirnos. Si eres nuevo no te olvides de suscribirte y de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Dale like a este video! Pues nosotros la pasamos de maravilla jugando. Ustedes también pueden pasar tiempo con su familia, eso es muy importante. Aprovechen los momentos que tienen con sus papás, con sus hermanos. Busquen la manera de encontrar juegos, actividades en las cuales compartan con todos ellos. Porque les aseguramos que van a pasar momentos padrísimos y se van a acordar de ellos toda la vida. Oigan, ¿ustedes tienen un juego en casa? Si es así pueden dejarnos el nombre de este juego en la parte de los comentarios para que sepamos cómo se llama. ¡Nos vemos en un próximo video mega divertidos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!